Hola mi gente, hoy decidimos viajar hacia la zona de agrícolas donde están todos los cultivos de la gente que se dedican a hacer sus cultivos de maíz, maíz, frijoles y todo eso Entonces, hoy visité para que vean ustedes el antes y el ahora ¿Por qué le digo esto? Porque hay unas zonas de que como pueden ver todas aquellas zonas fueron cultivadas Incluso todo aquel cerro allá y partes de aquí que todavía no se han cultivado Esta parte de allí está cultivada que es maíz En un momento les voy a enseñar más de cómo se ve Pero el caso es este que mucha gente se han retirado del cultivo porque creo que les sale más barato comprar el maíz que meterse a hacer cultivos porque sale bastante caro ya que los insumos, todos los químicos que tienen que ocuparse están bastante caros Entonces, por eso mucha gente prefiere mejor decidir buscar otro trabajo como en las zonas turísticas que están por acá cerca o en las zonas de construcción Los abonos se han subido de precio Y prácticamente al sector agrícola no le apoyan en ese Por lo menos le dieran un porcentaje de bajarle de precio al abono o a los venenos Todos esos que se necesitan para asistir todo esto Como pueden ver amigos que esta es así es como están los cultivos ahora ya que hace tres años Este ha afectado bastante lo que es las lluvias No ha estado lloviendo lo suficientemente para que haya producción de maíz Este año ha sido bastante bueno y se ha logrado cosechar un poco Así que pueden ver amigos aquí Se puede ver que esta bastante Bonita el elote El elote Como pueden ver hay bastantes terrenos vacíos a los que antes se cultivaban aquí todos estos Y ahora están vacíos La gente no cultiva Prefiere buscar otra opción para poder sustituir Tira No Bueno, mi gente, pueden ver aquí como está, la cosecha ya casi está a punto de que esté el elote ya en producción. Bueno, amigos, hasta aquí con el video. Espero les haya gustado, no olviden suscribirse a mi canal, lo esperamos nuevamente en un próximo video. Chau. Chau.